Cambiamos ahora de tema porque continúa el operativo de la Policía Metropolitana en la Peatonal Florida para evitar que se instalen los manteros. Justamente ahí estamos en vivo con más detalles. Laura Mayock, adelante. Así es, Pablo Silvia. Lo cierto es que está finalizando esta conferencia de prensa de los representantes de los manteros aquí de la calle Florida, donde dicen que van a tomar algunas acciones en este mismo momento en adelante. Están explicando en qué consiste y, por supuesto, la evaluación de estos casi tres días de este dispositivo de seguridad montado por la Policía Metropolitana y también por el gobierno de la ciudad porteño. Lo escuchamos. ...que no está informado, porque el primer episodio de violencia no fue porque los manteros fueron a provocar a los artesanos. Como dijo mi compañero, no nos han logrado provocar con los Barra Brava de Boca, de Nueva Chicago, con los ex integrantes de Colucep que camina acá libremente por la calle. Nos han buscado la manera. Y hay un funcionario que ha contratado a unos artesanos que Vendores Libres tiene denunciado para provocar la violencia y han hecho desmanes a lo largo de la calle Florida el día de ayer para provocar a los compañeros. ¿Le puedo preguntar concretamente en la jornada de hoy qué es lo que van a hacer? Lo que vamos a hacer, señorita, es seguir trabajando y protestando y hacer un juicio público a la ilegalidad. Y le decimos al señor Macri que estamos juntando 10.000 dólares para poderle financiar la campaña política. Porque como él no dice si ilegales, parece que hay que ser ilegales y amigos del poder, como el proxeneta que está denunciado por su propia hija Martins, el señor Martins, el ex miembro de la SIDE, porque parece que al señor Macri nunca lo controló. Y de esa manera fue la plata que vertió su campaña política. Se refiere a que van a trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer específicamente? ¿Van a colocar sus mantas sobre la calle Florida? Lo que nosotros vamos a hacer es vender de forma ambulatoria con nuestra mercadería en las manos. No queremos caer en esa provocación de tirar los paños en el piso. Lo que vamos a hacer es tal como justamente nosotros nos amparamos con la ley, con el artículo 83. Eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy, porque ya son varios días que nuestros compañeros y nosotros no estamos trabajando y ya es momento de que empecemos a trabajar nuevamente. O sea que basta con este aparato represivo que nos está sometiendo el gobierno de la ciudad, tratando de intimidarnos, algo que no lo van a lograr. Por eso que nosotros cada vez ratificamos, o sea una vez más ratificamos de que estamos fuertes, estamos totalmente unidos y no tal como viene planteando el diario Clarín, de que estamos divididos.